Para hablar de este y otros temas, déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, precisamente, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia que puede ayudarle a la persona que decida leerlo a entender el nivel de perversidad de este personaje y de los que estaban rodeándolo en tiempos de Calderón. García Luna, El Señor de la Muerte, todavía está en circulación en tiendas de autoservicio y librerías para que lo busque. Y ya llegó el maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, a quien saludamos con mucho respeto, con mucho gusto, con mucha admiración. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, buenos días, buen inicio de semana. ¿Recuerdas que hemos dicho que el caso de García Luna no cerraba con la declaratoria ni siquiera con una sentencia, cualquiera que sea? El caso García Luna está empezando para nosotros, para nosotros está empezando. Es como una caja de Pandora que va a ir dando resultados. Y lo importante, mira, yo decía de que lo hayan encarcelado en Estados Unidos y lo hayan retenido tanto tiempo al margen de la condena. Es que México da oportunidad de armarle el caso que no, que se negó a armar Enrique Peña Nieto y ahora te explico por qué. Entonces, armarle un caso de tal forma que no importa, yo siempre dije, no importa el resultado en Estados Unidos, porque ese es un juicio de Estados Unidos contra García Luna, un juicio para Estados Unidos en el que verdaderamente, al que verdaderamente no le interesamos. Lo interesante es lo que se pueda armar aquí. Y eso es resultado, vaya, de investigaciones locales o de las autoridades mexicanas. Pero mira, ¿por qué Peña Nieto no le dio empleo a Genaro García Luna? Y esa es una pregunta, yo te dije que el sábado iba a estar con un grupo de periodistas viejos, viejos no sé si de edad, pero de esa época del periodismo. Y yo les decía la pregunta que es clave siempre y que me hacen en todos lados, ¿por qué México no lo atrapó? ¿Por qué México no lo encarceló? ¿Por qué México no lo juzga? Y yo les decía, pues porque no tenía nada. Porque verdaderamente Peña, Peña lo dejó escapar. Peña le dio oportunidad de destruir documentos. Peña le dio oportunidad de hacer lo que quisiera. Mira, cuando Enrique Peña Nieto gana las elecciones y empieza a formar su gabinete, que ya estaba muy definido, con Murillo Karam y con Miguel Ángel Osorio Chong, uno en gobernación, el otro en la Procuraduría General de la República, ellos no quisieron contratar a Genaro García Luna. ¿Por qué? Pues porque el Grupo Atlacomulco es una mafia en sí. Desde que era gobernador, esto lo documenté por lo menos en tres libros. Enrique Peña Nieto, parte de su familia y parte de personajes del Grupo Atlacomulco, como José Manzúro Caña, que fue delegado de la Procuraduría General de la República, ya tenían un proyecto para controlar el crimen organizado en el país. Es decir, el Grupo Atlacomulco tenía sus propios capos. Pero Peña no es tonto, no es tonto, es un burro, es un tipo muy corrupto, es un ladrón, es un capo, pero no es tonto. Entonces le dieron la opción, no te vamos a contratar, pero Genaro García Luna tenía todos los expedientes de todos esos políticos priistas que llegaron con Peña y que iban a controlar el país. Entonces tenían miedo y a través de Miguel Ángel Osorio Chong y de Jesús Murillo Cara le estuvieron triangulando miles de millones de pesos. Ahora sabemos que son 750 millones de dólares, más lo que salga, más lo que se acumule, para sus empresas particulares. Entonces iban a crear una empresa de espionaje multinacional, pero que tenía un blanco clarísimo. En México, todo el país, quieran llamarle con tecnología de punta para perseguir a los mexicanos. Eso era clarísimo. Así que Genaro García Luna no tenía chamba, pero le estaban regalando dinero. 745 millones o 750 millones de dólares, más lo que se acumule. Y eso no incluye, no incluye nada de lo que recibió de los cárteles del narcotráfico, Vicente. Oye, Paco, ya que estás mencionando...